Mi nombre es Sebelia Hash y trabajo aquí en la oficina de Insurance Center. Tengo aquí ya casi 12 años sirviendo a la ciudad de Heber. Hoy quiero platicar con ustedes sobre las coberturas para su carro. Vamos a empezar por la cobertura de colisión. Esta es una cobertura que a usted le va a cubrir en caso de un accidente con otro carro, con algún objeto que se esté moviendo, cualquier accidente de esos. Esto es lo que le va a cubrir en su carro. Obviamente va a tener un deducible y eso es algo que usted lo puede determinar cuando estemos haciendo su propuesta. La otra cobertura es una cobertura. La cobertura completa es comprensivo. Esta le va a cubrir a usted no solamente con un golpe, pero es para si ese fue con algún objeto que estuvo parado. Esto fue en caso de un incendio, si le robaron su carro. Eso también fue si usted le pegó un venado. Aquí hay muchos venados en esta ciudad, así que es muy importante tener esa cobertura. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos en cualquier momento. Aquí estamos para servirle 435-654-0353. O puede venir a nuestra oficina al 906 Sur Main Street en Heaver. Muchas gracias.